¿Qué pasó con aquella generación de universitarios que militaban en partidos de izquierdas en los últimos años del franquismo? Una de ellos, Raquel, nos cuenta su evolución y la de sus compañeros cuando se evidenció que su gran sueño se había roto. No era posible la revolución. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com